Estamos en Caguas, ¿sabes? Aquí hay que respetar las reglas, es obligado, para que lo sepa. Aquí no juega. ¿Están conscientes de eso? Tienen que ponerse paso a un número, porque si no, por ahí está Quique. ¿Seguimos o paramos? Hasta que yo no escuche una bulla, que se escucha caída y yo no sigo. ¿No se oye? ¡Seguimos o paramos! ¡Qué se pone bien! ¡Qué se pone en un peculo! ¡Qué se pone hasta conmigo! ¡Ahí se da cuenta el pelo! ¡Quizá lo van a un paciente! ¡Pero mírrala bien! ¡Pero mírrala bien! ¡Que hoy lo traigo lo duela por el suelo! Cuando te coqueteas Cuando te coqueteas Cuando te coqueteas Tú sabes que las mujeres Es lo más lindo que hecho Dios pone a gozar al hombre Te cocinan por la mañana, te hacen cosquillitas, te hacen un masajito Tú sabes que si las mujeres nosotros no saben nada Pero, hay veces que las mujeres nos tratan mal hermano Nosotros damos todo por ellas, pero ellas a veces nos maltratan Y no saben que las mujeres están a favor de ellas Y es que se lo usen y te quieren dar con el sartén Esta próxima canción Es dedicada a todas las mujeres hermosas Pero tienen que portarse bien porque se llama ¿Por qué me tratas así? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? Hágame claro si me quieres No se oye, no se oye Hágame claro si me amas ¿Qué es lo que tú quieres? Tú me dices mami Hágame claro y dime la verdad